Cristino Arriaga en Salamanca, ahora es Ricardo Ortiz en Irapuato, el candidato a la alcaldía por el PAN minimizó la entrega de despensas que realiza el DIF estatal, donde el municipio de Irapuato fue beneficiado con más de dos mil despensas. Aseguró que esa cantidad no puede incidir en el voto del día 7 de junio, esto después de que se diera a conocer que se entregaron despensas en todo el estado por parte del DIF estatal. Escuchemos a Ricardo Ortiz. Y realmente pues para Irapuato dominan despensas, pues primero ni consideramos que pueda de alguna manera incluir o decidir sobre cuestiones electorales. Si es un esquema regular y está permanentemente autorizado, yo me parece que no. Y además para Irapuato si fueran dos mil, pues me parece una cantidad realmente ínfima. Yo creo que la pregunta sería eso, con el gobierno del estado. A ver, ustedes como medios de comunicación, es un programa regular o lo están haciendo?